Rodadura Vemos un cuerpo que se desplaza rotando Sobre este cuerpo están actuando dos fuerzas Una es la fuerza F que es la única responsable de la traslación del cuerpo La otra es la fuerza de fricción estática Fe Que surge como una oposición que el suelo hace a la rueda Debido al rozamiento de sus superficies Ambas fuerzas configuran lo que en la animación 6 Llamada par y centro de masa se definió como un par Y allí concluimos que el efecto producido por el par sobre un cuerpo es la rotación En esta animación el par también hace rotar el cuerpo Pero además este se desplaza debido a que la fuerza F es mayor que la fuerza de fricción estática Fe Si este mismo cuerpo se desplaza por una superficie Tal que la fuerza de fricción estática imprimida en la rueda sea despreciable El cuerpo estará a merced solo de la fuerza F Que actúa como una fuerza netamente traslacional Y la rueda avanza deslizándose Conclusión La fuerza que empuja la rueda y la fuerza de fricción estática conforman un par Si la primera es mayor que la segunda, la rueda gira y se traslada Si la fuerza de fricción estática desaparece, también desaparece el par Y la rueda se desplaza deslizándose